Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Y bueno, en esta ocasión Sabine Musiez se convirtió en la quinta eliminada del reality. Así es, el Cuarto Mar se volvió a imponer ante el sindicato, y aunque en esta ocasión Mario Besares no estuvo presente en la ruleta giratoria, sí lo hizo Gala Montes, quien al final logró regresar a la competencia con sus compañeros y eliminar a Sabine Musiez. Así es, Sabine representa la tercera baja consecutiva para el Cuarto Tierra, quienes previamente ya habían perdido a Potro y a Mariana Echeverría a manos de los integrantes del Cuarto Mar. Sin embargo, en esta quinta gala de eliminación, Mario Besares fue el primero en regresar a la competencia, además de resaltar que durante el posicionamiento no recibió ningún ataque por parte de sus compañeros. Arad de la Torre fue el segundo habitante en regresar junto a sus compañeros, incluso luego de denunciar el presunto juego sucio por los comentarios de Adrián Marcelo. Pues durante el posicionamiento, Adrián mencionó que Arad no necesita ganar los 4 millones de pesos, pero el duelo final se dio entre Gala Montes y Sabine Musiez. Ambas integrantes tuvieron que subir a la ruleta giratoria y enfrentarse a la decisión del público. Fue en este punto donde Sabine Musiez se convirtió en la quinta eliminada. Ahora bien, ya cuando se encontraba junto a Galilea Montijo, Sabine señaló que se encontraba muy tranquila de ya estar fuera de la competencia, pues resaltó que no quería enfrentarse en las siguientes nominaciones. Además, realizó una última conexión con sus compañeros, donde tuvo la oportunidad de dejarles un mensaje. Tras ser eliminada, Sabine tuvo la oportunidad de conectarse con sus ex compañeros, se despidió con un emotivo mensaje. Sabine mencionó que los amaba mucho y que fue un honor compartir con ellos día con día. Y que a pesar de que se le parte el alma abandonar la competencia, también estaba muy emocionada de ya haber abandonado este fuerte reality. Sin embargo, antes de finalizar la comunicación, Sabine dejó un contundente mensaje a sus ex compañeros del Cuarto Tierra. Sabine les pidió a sus compañeros que se respetaran, que se amaran, que no lucharan como pirañas. Y resaltó que los ama mucho en verdad, pero que una flor no puede florecer en un pantano. Dejando entrever que ya no estaba muy contenta de su participación dentro del reality, pues las cosas día con día dentro de la competencia aumentan de intensidad. Y bueno, déjame conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la salida de Sabine Musier de la competencia? Te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video.